Música Siempre, siempre apoyándolo al máximo, desde Moto3 lo estamos siguiendo y vamos a estar creciendo muy rápido y se lo merece, vamos, es un campeón. Desde muy pequeño y siempre lo hemos visto con motos, por aquí, por el pueblo, es que se lo merece. Y ha estado espléndido como la semana pasada. Si no comete errores, el tío funciona como el mejor y vamos a estar aquí animándole hasta el final. Estamos muy contentos de la carrera que ha hecho Alex, la verdad es que es un gran piloto. La semana pasada lo demostró y está tan bien y lástima del golpe a la salida, al inicio de la carrera, pero es un pilotazo y vamos, al inicio de la temporada tuvo una lesión, pero ha demostrado el gran esfuerzo que ha hecho y la progresión durante todo el tiempo y animarle hasta el final. Hemos apostado por la victoria, no ha podido ser, pero vamos, con una segunda posición también nos conformamos, vamos, muy merecido y se ha mantenido ahí y muy bien, muy bien. Siempre en el pueblo iba encima de una moto, de una bicicleta, un patinete, vamos, las ruedas las llevaba pegadas al culo. En la Peña ha sido uno más y muy buen rollo, la verdad es que es un chaval de bandera. Sí, la verdad es que nos gustaría estar más con él y poder acercarnos al circuito, como otros años hemos hecho, pero bueno, la situación no lo permite y a esperar a la siguiente temporada. Le animamos desde aquí y que siga el campeonato como hasta ahora.